La luz, el gas y el agua se han convertido en un derecho humano y se consideran un derecho humano creo que ya no cabe mucha duda, por lo menos para la mayoría de la población siempre están los que resisten a esta visión, ¿no? Justamente hace muy poquitos días, tanto la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires como un grupo de intendentes le pidieron al ENRE que interviniera y que le quitaran la concesión que interviniera para quitarle la concesión a Ede Sur Esto por supuesto tiene que ver con los innumerables cortes que está habiendo con los aumentos desmedidos de talizas, inclusive aumentos en el contexto este que estamos padeciendo de la pandemia, aunque lo tenían prohibido Para profundizar en estos temas vamos a hablar con Carlos Minucci, el Secretario General del Gremio que nuclea al personal superior de Empresas de Energía, además integrante de la Corriente Federal de los Trabajadores ¿Cómo estás Carlos? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás Hugo? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, 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 un gusto de charlar con vos como siempre Bueno, ahí estaba de alguna manera describiendo por un lado el tema y bueno, y con mi visión personal también, que para mí obviamente estos servicios son derechos humanos, ¿no? Sí señor, bueno, lo que en fin ha anunciado, esto se veía venir, son muchísimos años desde el 90 que se privatizó hasta hoy, salvo los 12 años de Néstor y Cristina que insistieron muchísimo en generación y después en un momento se empezó a trabajar en un programa que era cerca, estar cerca que era, no sé, los intendentes, planta para avanzar al sistema energético porque si salgan a las empresas aparecían así que nosotros venimos con un tema hace 7 años que estamos ustedes no conocen, porque son los que siempre nos escuchan que hay un corte, sin inversiones no puede haber servicio y más en estos momentos de crisis, ponerme al gobierno en estos momentos ante la espada y la pared, de tener que tomar decisiones con el tema de la pandemia, el crecimiento de los contagios el temor que tiene la sociedad tal, el problema de inseguridad fíjense que ahora que resulta que en 15 meses aparece el disjubilado que mata al muchacho hablado, y dicen que paren la luz apenas al otro día a ver qué pasó eso, por algo que hacía como no sé cuánto antes llegaba la luz y bueno, todo eso es un derecho humano que lo estamos perdiendo yo creo que soy un defensor y lo dije siempre, de una ley de servicios públicos donde el servicio público tiene que responder a la ciudadanía no a los intereses de un sector y en este caso, podemos decir, yo creo que todo servicio público dice su hermano de Estado, como dijo, pero en el año 29 pero lo que han cambiado es un servicio público a los 90 por un negocio y esto está demostrado en el tiempo hace 30 y pico de años que no estamos avanzando en nada el único que se invierte es en edificios, oficinas y computadoras y lo demás, lo que es el servicio no aparece en llena entonces, bueno, estos cuatro años que estuvieron con el matrimonio de Gobernando creo que han hecho una diferencia muy, muy, muy grande Carlos, ¿qué obras, cuáles son? ¿qué obras urgentes hay que hacer? ¿y de qué inversiones se habla? obras urgentes hay en todos lados hay que hacer subestaciones tirar líneas de 132 hacer cámaras o sea, está todo como quedó de Jaipa son muy pocas las obras que se realizaron muy pocas yo escuché que la empresa del sur hablaba de que había invertido y bueno, yo creo que la muestra no han dimitido porque no, no, no creo que se han hecho una subestación hace años que tanto se hizo una subestación y antes no había levantado usted sintiera que lo que era Seigua en el año 90 y lo que son estas empresas en el siglo XXI lo que sea en 2016 2017, 2018, 2019 donde se impide un peso y donde crecieron potencialmente los edificios las casas donde las necesidades son otras y hoy en un país que tenemos una pandemia que tenemos la necesidad de los servicios eléctricos que respondan a las necesidades de los servicios sanitarios a la necesidad de los servicios de seguridad y bueno los intendentes terminan alzando la bandera que hace años que viene soportando lo que pasa es que ahora resuma el tema de antes que pasaba con la vida normal ayer se cortaba la luz iban a protestar y bueno duraba un mes la protesta y la cosa seguía las sanciones a las empresas como era el anterior eran las empresas manejadas por las empresas así como sancionaban después se levantaban las sanciones bueno ahora los intendentes se encuentran con que tienen un mal servicio con que tienen la pandemia eso se acumula todo y se bueno esa manera es duro y se dice que los intendentes le deben gastar por los barrios carenciados bueno todo eso es una expresión que termina con el defensor de la provincia pidiendo que se baje la concesión de la empresa ahora justamente vos estuviste me consta entre los primeros desde hace años nos conocemos y te escucho insistiendo con la necesidad de que sean empresas que estén a cargo del Estado que el Estado tenga injerencia clara en las decisiones de estas empresas ¿qué posibilidades ves de que avance el pedido de intendentes el pedido de la defensoría y también es un reclamo de los trabajadores? yo creo que no creo que es un momento como para empezar a discutir la teoría de lo que están buscando que yo plantearía decir una apropiación más como Vicentino es una apropiación es una concesión por una concesión de los dueños con un club de barrio donde yo concesiones de barrio y si no se sirva no cumple con el reglamento no cambio para hacer lo mismo ellos tienen que demostrar que están cumpliendo con el contrato de concesión pero para eso yo creo que el tema de la estatización así como le estamos pidiendo a nosotros puede llevar su tiempo lo que estamos diciendo es si ellos quieren demostrar lo contrario invierta si a ver si esto surge porque hace años que el servicio público no responde si tuviéramos un servicio público que vos prendés la luz y tenés la seguridad que no se va a cortar y bueno que es hay alta temperatura no se corta que bueno no digo que en el mundo hay cortes pero hay cortes que duran dos horas seis horas y acá hay cortes que duran dos seis días seis días y bueno entonces yo creo que no es el momento para apretar al gobierno de Alberto porque lo están buscando en todos los frentes para que salga con la ciencia de esa desmargadura sí y con la ciencia empieza a través de la AMB que lo que ellos están trabajando es que cumplan con lo que dijeron porque ya le están cuestionando la AMB ya salió a rechazar cómo se manejó el tema de de 2016 y el 2019 del tema tarifario que ellos quieren que le hagan al Ministerio de Producción para que lo analicen porque para la AMB es un sistema nulo la verdad es anular ese sistema porque cobraron un 3.000% aumento que no correspondía y ese 3.000% no volvió a la empresa y se dice que todo lo que entra lo vuelve a ver la empresa bueno nosotros seguimos sosteniendo que no y somos trabajadores y hemos para ser muy claros desde que sumieron no se levantó el nivel del personal se mantuvo siempre dejándose ahora la última está perezo salió con un plan de que nosotros lo denunciamos un plan de efectivos voluntarios y se fueron mil de la gente que hoy hace falta para mantener el servicio o sea firmaron el efectivo voluntario y algunos pusieron su propia empresa de 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 contratista y otros se quedaron en su casa y otros estaban trabajando por una contratista pero es todo una mano de obra que se ha perdido que era profesionalizada y hoy es lo que están pagando las empresas que no son los convenios que tienen los dos los principales los principales indicadores y bueno ganan por un lado siguen ganando por el otro por la tarifa o fíjate que en esta pandemia hubo comercios y doctorias y primas que estuvieron cerradas y le cobraron unas tasas libres igual claro claro y bueno y bueno el negro está trabajando y digo bueno acá lo que tiene que haber es un control de policías o de esta gente que no ha cumplido sino bueno ya se dio en los últimos dos años bueno podemos llegar a analizarlo pero estos son 30 años de privatizaciones que es lo mismo de yo recuerdo que una de las causales de la privatización era romper la movilidad y que es la de varias que son servicios de competencia y se terminó caracterizando en cuatro grupos está Mili en la provincia está Caputo Rica en Puerto en la Centro de Nuevo Puerto y bueno y en las distribuidoras entonces digo estos cuatro grupos manejan la energía de la Argentina hace un año dejaron al país totalmente sin Lui totalmente y al padre totalmente sin Lui entonces digo bueno no me pueden venir a decir que son probos y que podemos soltar un tiro con esta gente entonces nosotros no invierten sino que tienen la digo la falta de respeto hacia la gente que le está pagando la tarifa y no no reciben los servicios porque cuando ustedes no llaman la gente que da la recesas Carlos la última días atrás me llegó un mensaje un whatsapp donde me relataban que un trabajador de Edenor que estaba haciendo teletrabajo pidió a la empresa que por favor le facilitaran le prestaran una de las sillas ergonométricas que utilizaba para trabajar en la computadora obviamente la casa por ahí capaz que la usa solamente para fines recreativos y no tiene un lugar cómodo donde tiene que estar muchas horas y la empresa se la vendió y a la vez me mandaron junto con ese relato me mandaron varios flyers de los precios de las sillas con fotos de las sillas que Edenor le está vendiendo a los trabajadores ¿nos podés contar eso? Sí, realmente y en el momento cuando los empresarios se van a defender de tener trabajo a decir que la ley de este trabajo que se va a firmar diputados perjudicaba a las empresas haciendo lo que esa ley que se está pidiendo a ver el múltiple trabaja en su casa en la cocina con una silla en la cocina se le rompió la silla en la cocina entonces pidió si le podían dar una silla para poder trabajar y bueno creo que termina toda la negociación diciendo que vendían una silla que la compró porque si no se quedan sin trabajar y a la vez sale un volante interno donde le vende a los teletrabajo una silla hay tres planes creo que son tres clases de silla una de 7.000 otra de 5.000 algo así y ya sacan hasta me cuenta o sea que yo lo que digo es ya llegamos al colmo de escaladurismo con una empresa como Milling a 400 trabajadores que tienen la casa le venden la silla para que trabajen y si tienen que o sea que hace el trabajador pone su propia computadora pone su propio wifi y encima tiene que ponerse la silla yo lo que digo es si seguimos con este sistema vamos a terminar que para ir a trabajar a Edenor no tenemos que llevar ratillas a nosotros y en una mesa a nosotros porque no va a poner inscritos y un licencia es una cosa es loco es la impunidad que están manejando estos grupos en función de los espacios que se le fueron dando y realmente no trató creo que el presidente de las pymes en el día de ayer creo que en el senado donde salió a denunciar a Edenor que le estaba viniendo la silla de los trabajadores y violando todo tipo de racionalidad entonces es una locura este país es una locura y Edenor Milding compró una confitería en esta locura de la cancha River la grande que había en Argentina no pasó por el poder legislativo de la capital para hacer torres las torres estaban autorizadas a 10 metros de altura se la concedieron a 20 metros sin autorización y esos son millones y millones y millones de dólares que ganaron ya solamente con los 10 metros más y ganó 70 millones de dólares de diferencia y digo es necesario ser el dueño de la energía del país y vender la silla a los trabajadores para llamar los ciclistas de la concesión por la falta porque si se hace con una empresa como Milding a 400 trabajadores que tienen la casa le vendan la silla para que trabajen y si tienen que o sea ¿qué hace el trabajador? pone su propia computadora pone su propio wifi y encima tiene que apagarse la silla y lo que digo es si seguimos con este sistema vamos a terminar que vaya a trabajar a Edenor no tenemos que llevar la silla a nosotros y en una mesa a nosotros porque no va a poner inscritorio y se dice y sale una cosa es loco es la impunidad que está manejando estos grupos en función de los espacios que se le fueron dando y realmente esto trató creo que el presidente de las pymes en este año de ayer creo que en el senado donde salió a denunciar a Edenor que le estaba viniendo la silla de los trabajadores y violando todo tipo de racionalidad entonces es una locura este país es una locura y Edenor Milding compró una confitería que estaba por la cancha arriba más grande que había en Sevilla no pasó por el poder legislativo de la capital para hacer torres las torres estaban autorizadas a 10 metros de altura se la concedieron a 20 metros sin autorización y esos son millones y millones y millones de dólares que ganaron ya solamente con los 10 metros más y ganó 70 millones de dólares de diferencia y digo es necesario ser el dueño de la energía del país y vender la silla a los trabajadores para llamar los ciclistas de la concesión por la falta porque si se recorre trabajadores que son los que están dando todos saben lo que es trabajar en una cocina ocho horas también que era por el tema de la pandemia pero lo que dijo la empresa es bueno lo que pasa es que no sabemos si nos van a devolver más isa bueno fíjate la otra es una cosa increíble no 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 aparte la promocionan yo vi el flyer la promocionan con entrega gratuita así que mira que buenos cosas son los más impunes y realmente ahí sí en ese caso nosotros no estamos equivocados sino respetar a su propio trabajador que sí que están poniendo sus horas a favor de ellos imagínate lo que van a hacer con el usuario que le están creando servicios no vienen a hacer un servicio público vienen a hacer un negocio y yo creo que el gas da luz el agua las cloacas y ahora el servicio de telefonía móvil tiene que ser un derecho humano y como tal tiene que estar de mano de tarde Carlos te mandamos un abrazo muy grande y será hasta la próxima hasta la próxima igualmente a Carlos Minucci secretario general del gremio que nuclea al personal superior de empresas de energía de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.